qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo voy a instalar dos paneles de 200 imperios así que quiero que me acompañen y que vean cómo lo instalo ya marqué la altura de estos paneles así es que la altura más o menos la altura es según el neck es requerida 6 pies 7 pulgadas máximo al primer break entonces a mí me gusta ponerlo un poquito más abajo más o menos a los 6 pies más o menos 6 pies al primer al primer lote pero más o menos lo que estoy diciendo tiene 6 y ahí está 6 pies tiene al primer ver que sería a 5 pies 10 pulgadas bueno ahí me gusta ponerlo no me gusta ponerlo muy alto no todas las personas son así vamos a poner el nivel a nivelado vamos a poner un par de tornillos de ahí para ajustarlo el nivel como está ahí está sólo va a ponerlo aquí ahí está y aquí abajo en las esquinas y éstas para poner los cables vamos a instalar vamos a poner estos se llaman conectores de romex romex conector algunos de llaman plastic black button o pushing no metales conectos de cualquier manera que le llaman ustedes vamos a usar esto y vamos a poner dos cables en cada uno de estos y es totalmente legal puede poner todos los dos así que necesito uno necesito dos tres y cuatro vamos a poner este uno dos tres vamos a poner los cables en cada uno tres y las vamos a poner los cables en cada dos y ahora ya estamos listo cuando los instalen o los pongan en el conector vamos a meter un momento así ya fácil vamos a ver si lo agregamos hasta aquí arriba hasta el recaminio si dejar un poquito de un poquito de cable hacia arriba para no tener problemas y que tengamos las marcas también, vamos a dar segundo vamos a ponerlo en el mismo hoyo ya les dije, pueden poner dos totalmente legal no hay problema con la inspección no quiere entrar vamos a cortar la punta un poco entonces ahí está jale deteniendo el otro cable y así mismo vamos a tener un poco de cable hacia arriba vamos a detenerlo aquí vamos a dejar un poquito de cable hacia arriba y luego lo vamos a a soportar con algo ok exactamente ahí está están los dos primeros cables ahora lo que tenemos que poner son staples o no sé cómo se llaman grapas sí, grapas grapas este tipo de grapas no sé si lo ven ahí ahí está lo que vamos a poner es entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a ajustar un poco aquí para que se vean ahí está así que voy a poner ahí no apriete mucho ahí está primero vamos a poner otro para que se quede bien seguro y bien bonito así que vamos a poner el otro ahí arriba así que vamos a poner aquí arriba el otro un poco flojo así como está aquí eso es todo lo que tienen que hacer por ahora bueno entonces voy a continuar con los demás cables y a regreso bueno ya tengo todos mis cables en el panel ya están todos con staples asegurados y todos también en el otro panel también si es que se preguntan que es este no es el que va a alimentar el panel este solamente va a alimentar un subpanel que está en el segundo piso igual igualmente aquí este es para un subpanel ya en este punto entonces lo que vamos a hacer vamos a cortar todos nuestros cables de la siguiente manera lo voy a hacer con la cuchilla nada más vamos a hacerlo fácil vamos a hacer esto vamos a jalar ya que tenemos nuestros cables asegurados de arriba vamos a jalarlo y eso es todo sacamos de papel vamos a sacar el papel y listo ahora no se olviden de marcar todos los paneles en este caso yo ya tenía marcado este es bar lights o voy a cortarlo lo que yo hago es lo escribo ahí está escribo y lo pongo en este cable de esta manera así mismo lo les voy a hacer todos todos estos los voy a cortar los voy a marcar poner la etiqueta y listo ya en este punto vamos a empezar a cortar todos los neutros y vamos a conectar uno por uno en la barra de neutros que ven ahí a su derecha para este tipo de trabajo ya saben tenemos que tener mucha paciencia hacer las cosas bien y ordenadamente bueno así es como está ahora el panel aquí tengo mis la tierra el ground los neutros están a los lados ya ven lo que me falta es conectar la barra de la barra de de tierra la barra de ground aquí recuerden que este es un subpanel el subpanel no puede ir el neutro y la tierra juntos eso es muy peligroso así es que ahora que lo menciono esto de aquí este tornillo hay que sacarlo igualmente de este de acá hay que sacarlo así que ya saben en un subpanel no van a conectar el neutro ni el ground juntos no eso no se debe hacer y ya saben por qué ven uno de mis videos donde que les explico por qué tengo esto voy a conectar mi barra de tierra voy a continuar en este panel porque en el otro panel cuando estaba grabando se me fue la batería así que allá ya está ese panel ya está terminado solo hay que poner los breakers ahora mismo no los voy a poner pero está listo así es que lo que vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a subir esto un poco y ahora sí ahora sí vamos a continuar con los en la tierra vamos a hacer esto vamos a doblarlo un poquito un poquito y ya va a quedar así así vamos a seguir Y así terminamos con nuestra tierra. Ahora, necesito que afetarlos, nada más. Recuerden también, si es que ya no tendrían espacio aquí en la barra, pueden hacerlo doble. Pueden poner doble cable en la barra de tierra, el que está permitido, en la barra de tierra nada más, en el neutro no se puede hacer eso. Así sucesivamente, exactamente, yo a mí lo que me gusta hacer es simplemente, si no me gusta, está muy largo, lo corto y no tengo problema. Listo. Aquí vamos a poner amarres y así es todo. El resultado que tenemos es este. Como ven, todo limpio, aquí vamos a poner unos amarres, es el neutro. Todos los neutros y la tierra que estén en un solo lado, bien amarrados. Y recuerden que este es un subpanel y no podemos combinar el neutro con la tierra, eso es todo. Y como ven aquí también, ya conecté la alimentación de este panel, aquí está el neutro, tiene que usar el antioxidante, aquí está. Esta es una de las cosas que tiene que poner cuando es un cable de aluminio, hay que poner antioxidante a cada una de las entradas. Así que eso es todo por ahora, espero que les haya gustado acompañarme en este trabajo. No es un hazlo tú mismo, sino algo más o menos que como es el día de mi trabajo, lo que hago, esta vez como les dije, me tocó conectar dos paneles de 200 amperios. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Si es que tienen alguna pregunta, ya saben, póngala en la caja de los comentarios. Si les gustó el video, ya saben, denle un me gusta, comenten y hasta luego. Chao.